En este vídeo competiremos en una carrera por toda la ciudad con super rampas y megatúneles super gigantes. Espera, espera. Antes de continuar, déjame presentarte a Olloverse, el patrocinador de este vídeo. Este juego ha sido premiado como el mejor juego del año 2023. ¿Qué juego es? preguntaréis. Pues la actualización de aniversario de Olloverse, Honka y Star Rail. En la nueva versión 2.1 se han agregado emocionantes características. Por ejemplo, Anécdotas entre copas, que es un nuevo evento donde atenderás a monstruos en un bar mientras mezclas cócteles para ellos. Y espera, aquí viene lo interesante. ¡Hay un nuevo personaje! Es Acheron, una dama distante y reservada, envuelta en misterio, vagabunda interestelar de identidad enigmática. Viste una túnica púrpura y porta una larga espada. Bueno, es un personaje de tipo rayo que sigue la vía de la nihilidad. Eso significa que destaca por su alta capacidad de infligir muchísimo daño. Pero también está Venturino, uno de los directores del departamento de inversiones estratégicas de la Corporación para la Paz Interastral. Aunque puede parecer frívolo, es muy espléndido con el dinero y suele caer bien. Además, es capaz de apilar múltiples escudos que protegen del daño a los compañeros de equipo, lo que lo convierte en un activo valioso durante las batallas. Ya puedes descargar la nueva versión 2.1 de Honka y Star Rail de Olloverse. Además, habrá 20 sorteos gratuitos donde los jugadores podrán recibir 1.600 jades estelares a través del correo. Toda la info en la descripción. Ahora sí, seguimos con el vídeo. ¡Leto! ¡Vamos! ¡Está la llana! ¡Quieta, no me empuje, guarro! ¡Estoy yo! ¡Estoy el mejor del mundo! ¡Va! ¡Va! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Revento! ¡Ay, te quedas mejor del mundo! ¡Ay, qué buenos son los mejores del mundo! ¿Por qué va Timba primero? ¡O sea, es malísimo! Y tú eres buenísimo, ¿no? Por lo que has demostrado. Pero me he chocado una vez, nada más. Tienes que actualizarte. Ahora Timba es el mejor jugador de GTA V con lane de todos los tiempos. ¡Claro! ¡Claro! ¿Seguro que es el mejor? Yo creo que es un paquete. ¡Es que lleva mucho sin jugar! ¡Que no, que no, claro! ¡Mira cómo te cojo el rebufo! ¡Eh, no! ¡No! ¡Me cago en todo! Oye, el coche de Timba pesa mucho. Le ha puesto unos pesos, unos kilitos. No, eso es mi... No corre, ¿no? Es mi pantero, que me pesa mucho. Pero también has comido mucho turrón en Navidad. ¡Ya te veo, Trolino! ¿Me ves? Sí, 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 sí. No, ya no, ya no te veo. No me cojas el rebufo, ¿eh? ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Es que me coja el rebufo! ¡Es que nada lo has tocado, Zenith! ¡A por Trolith! ¡Te va! ¡Voy a por ti! ¡Ya me vas a adelantar en Navidad, pringao! ¡Mira, mira qué ventilo de freno de mano! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pringao! ¡Eh, que va primero! ¡Soy el mejor! ¡Que me corro! ¡Que me corro! ¡Que me corro mucho tiempo! ¡Woohoo! ¡Todo eso por Trolino! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cerdo! ¡Yo voy yo, tranquilo, Zenith! ¡Ahí, ahí! ¡Espújale, espújale! ¡Hay que tirarlo, hay que tirarlo, hay que tirarlo! ¡Tribo, soy el mejor jugador del modo! ¡Atenis, me cago en todo! ¡Es asqueroso! ¡Resbala mucho! ¡No te vas a flipar que te voy a reventar la vida! ¡Víctor, pero tírale! ¡Si no llego, si me he resbalao! ¡Tíralee! ¡No! ¡Te lo puedo! ¡Me he caído yo también! ¡Atenis, te odio! ¡Me han engañado para tirarte! ¡No! ¡Sí, ya veo yo! ¡Que se ha caído, se ha caído! ¡Soy estoy de aquí! ¡Oye! ¡Me siento solito! ¿Cómo te vas a sentir solito? ¡Me siento solito! ¡Estás conmigo! ¿No es compañía suficiente? ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Corre, que viene el no! ¡No, ¿qué haces? ¡Hola! ¡Toma de la tarjetita! ¡Pasa por medio! ¡Pasa por medio! ¡Soy te brinda! ¡Buah, buah, 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 mira a la recta! ¿Pero qué pasa con Temba? ¿Por qué es el mejor del mundo? ¡Lleva hacks! ¡Porque soy el mejor en GTA V Online! ¡Lleva hacks! ¡Te voy a reventar! ¡Toma, prenao! ¡Eh, que lo ha tirado! ¡Ha empujado al mejor jugador! ¡Traición! ¿Iquierda o derecha? ¿Iquierda o derecha? ¡Derecha, derecha! ¡Vale! ¡Pues izquierda! ¡Adiós! ¡Me voy por la izquierda yo también! ¡No voy yo a la derecha! ¡Yo voy por la derecha! ¿Qué, os creéis que voy a picar o qué? ¡Se la sabe, se la sabe! Yo sigo atrojiendo que seguro que ya sabe el mapa ¡Hombre, por supuesto! Soy el mejor jugador del mundo ¡Eh, te pillo el rebufo! ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Te pillo el rebufo Te voy a dar severísimo trasero de golpe ¡No, no, 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 no! ¡Que no corre este coche! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No me rebufo! ¡No me cojo! ¡Me cago en tu prima! ¡El huelca coches! ¡Qué guarro! ¡El huelca coches! ¡Es una prueba de chala feliz! ¡Oye! ¿Cómo que Víctor está primero? ¡Porque he ido por el otro lado! ¡Porque he ido por el otro lado solo, sin que nadie le choque! ¡Correcto, brengao! ¡Qué cerdo, tío! ¡Y no ha dicho nada! Vale, vale, ya le veo, menos mal ¡Mikke Krak, déjate pillar el rebufo, por favor! No, no, yo se lo quiero pillar a Acerix Ah, bueno, ya sé, se ha encargado a Acerix de perder posición ¡Adiós, Acerix! Sí, Acerix, ya te veo ¡No vale, agarraos rebufos! ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por el agua? ¿Por el agua? ¿Qué dices? ¡Pero que por aquí! ¡Hala! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Oye, que os quitéis de detrás, que no os quiero detrás, pesaos! ¿Pero qué quieres que haga Acerix? ¿Acerix? ¡Méte la vuelta! ¡Toma, que venga! ¡Susqueroso! Voy primero ¿Cómo que va primero, otra vez? ¡Por la derecha! ¡Mike, choca, Víctor! Pues si está el otro lado del río, el rata Voy, voy a chocarme ¡Dáigual, subújate! ¡Me he caído al agua! ¡Qué pringao! Oye, Víctor ¡Dime! Deja de ir por la derecha, ¿no, puerco? No, no, es que es el camino bueno Si elegís mal, no me culpo El camino bueno es donde no va lo demás El camino bueno... ¡Claro! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¿Cómo que la meta? ¡Que no, que no es la meta, pringao! ¡Pareció la meta! ¡Ay, yo creo que sí! ¡Víctor! ¡Bien, no me vas a pillar el rebufo! ¿Cómo que no? ¡Ya te lo estoy pillando! ¡Me lo pilla el rebufo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Colesión de titanes! ¡Lo ha aportado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pinche tío, Pajerosu! ¡Ay, Dios, qué asco! ¡No, no, que va a adelantarlo, Pajerosu! ¡Que me corro! ¡Ah, se fue tan nervioso! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Lo va por saco! ¡Déjame en paz, puerco! ¡Adiós, pringao! ¡Toma! Y dejar de chocarme Ahora voy el último Si es que me cago en todo ¡Ira por Timba! ¡Pero cómo va primero! ¡Chao! ¡Oye! ¡Soy el mejor del mundo! ¡No! ¡Hola, chaval! ¡Se ha reventado! ¡Pobre, pobre Víctor! ¡Timba! ¿Qué? ¡Te odio! ¡Te voy a reventar! ¡Qué oso! ¿Por dónde es? ¡Uy! Que no recuerdo ¿De dónde vas, Torino? Que es por aquí todo recto Que pensaba que era por la derecha Que me confundió Pues tú pensabas Que vas a quedar último ¡Ayúdame, Mike! ¡Ayúdame! ¡No, que pillo el rebufo! ¡Te pillo el rebufillo, Trolli! ¡Te pillo el rebufillo! ¡Revita a Zeny! ¡Revita a Zeny! ¡No! ¡Ah! ¡Te pillo! ¡Oh, relo! ¡Vamooos! ¡No, que se... ¡Hasta luego, Primaoos! ¡Pero ahora lo adelanto yo! ¡Pi el rebufo, le pí el rebufo! ¡Soy el mejor jugador de GTA! ¡Yo soy el mejor! ¡El mejor soy yo! ¡El mejor Zeny! ¡No! ¡Chaval! ¡La meta! ¡La meta! ¡Ay, esto la meta! ¡No! ¡No, esto la meta! ¡A ver, qué te... ¿Qué te ha pasado? ¡Era un portal! ¡Que continúa la carrera! ¡Pero qué mega rampa! ¡Dios! ¡Meo, gigantesca! ¡Pero después de toda mega rampa y un mega salto! ¡Cuidado! ¡Hola, hola! ¡Mega salto! ¡Hola! ¡Aquí llega el fuego! ¡Me cago en ti, Timba! ¡Me cago en tu madre! ¡Y en tu padre! ¡Y en todo! ¡Hay uno que va panza arriba por ahí! ¿Qué está pasando ahí? ¡Me está cayendo! ¡Ay, que me pongo a saltar! ¡Mega rampa! ¡Pero, Dios mío! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡Ah, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Compa, fle, compa, fle, compa, fle, compa, fle! ¡Ateris! ¡Deja de pillarme el rebufo! ¡Trolido! ¡Ven aquí! ¡Me cago en todo! ¡No, no me pille el rebufo! ¡Ahora en la curva, en la curva, en la curva! ¡No! ¡Hasta luego, pringo! ¡Hola, hola, hola! ¡No derrapa! ¡Ay, no! ¡No! ¡A tu casa! ¡No! 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 ¡No intento tirarlo y me ha esquivado sin querer, yo creo! ¡Pero va por Trolido! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Hasta luego, esto! ¡Sois un poco mancos, la verdad! ¡No digas eso, que esto aún no ha terminado! ¡Eso acaba de empezar! ¡No, no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ven aquí! ¡No, no voy! ¡Píllale el rebufo, Víctor! ¡Mira, me pongo por la pared para que no me pilles el rebufo! ¡Sí, pues creo que la estás cavando! ¿Por qué? ¡Creo que estoy yendo yo más rápido que tú por aquí! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡Me cago en todo! ¡Cuidado! ¡Ventilador! ¡Ventilador! ¡Me cago en todo! ¡Qué asqueroso! ¡Qué pringao! ¡Le han ventilao! ¡Nadie confiaba en mí! ¡Oye, esperad un poquito, no! ¡Eso! ¡Es pegadme! ¡Me voy último! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Me voy a salir! ¡No, Timba, no! ¡Qué muy bueno! ¡Pero por dónde se va aquí! ¡Hola, chaval! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué me eres malo! ¡Aceli! ¿Qué te pasa? ¡Que me estás arrebalando por toda la rampa tú! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡No me empujes! ¡Que sí, sí! ¡Te empujo! ¡Es un empujoncito para que vaya más rápido! ¡Ahora no voy a llegar! ¡Muy buena, eh, chavales! ¡Soy los mejores del mundo! ¡Pero por qué va Timba ahora tercero! ¡Pero porque ya no voy último! ¡Así de sencillo! ¡Ostras! ¡No! ¡Pero seré imbécil! ¡Y ahora voy yo primero! ¡Que me atravieso! ¡Ostras! ¡De último a segundo! ¡No, no puede ser, eh! ¡Timba no puede ganar! ¡Que no, que me va a adelantar el Timba! ¡Casi, casi! ¡Ah! ¡Veo, veo a Trollino ahí! ¡Lo veo! ¿Cómo que me ves? Yo también lo veo. No, yo no te veo a ti, mentiroso. ¡Sí, estás por aquí en el túnel! ¡Sí, pero! ¡Que me ha empujado el Timba! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Timba! ¡No! ¡Me van a coger! ¡Me cago en! ¡Deja, déjame, déjame, puerco! ¡Adiós, puerco! ¡Déjame en paz! ¡Vamos, que nos alcanzamos, Víctor! ¡Ya, ya, ya los tenemos! ¡Culo! ¡Te voy a pillar el rebufo, Timba! ¡Rebufo! ¡Rebufo! ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡No empujes, no empujes! ¡Ay, Dios! ¡No, no soy! ¡No me lo puedo creer! ¡Hala, pero qué hace aquí, Mike, ya! ¡Pues que he sido el mejor del mundo! ¡No tenía secreto! ¡No, tío, que voy a ir último, casi! ¡Ven aquí, Tronis! ¡Es que sois muy buenos! ¿Dónde es? ¡Aquí! ¡Qué mega saltos! ¡Qué mega saltos! ¡Por todos los días de GTA! ¡Vais a pillar! ¡Que no, que no pillamos! ¡No pillamos! ¡Ah, caído mal el pringo de Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hacen este pillo el rebufo, Timba! ¡No, repí ese rebufo, chaval! ¡No! ¡Toma! ¡Que se me escapa, Timba! ¡Ay, no! ¡Me cago en todo! ¡Picha Zenith, asqueroso! ¡No nos adelanto, nos adelanto! ¡Adiós, Pritado! ¡Atene por tu culpa! ¡Hasta tu culpa, que me querías pillar el rebufo! ¡Por tu culpa me han adelantado todos! ¡Yo adelanto por la izquierda! ¡O adelanto por la izquierda! ¡Que no me adelantes por la izquierda! ¡Que no me hagan por ellos! ¡Te pillo el rebufo, déjame! ¡Aaah! ¡Que está asqueroso! ¡Toma, hasta la próxima! ¡Adiós, Timba! ¡No vale! ¡Ahora puedo adelantar a esta torre, no por tu culpa! ¡No! ¡Víctor! ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado, Mike! ¡Adiós, no! ¡Adiós! ¡Cago en tu prima! ¡Karma! ¡No pasa nada, chicos! ¡Que ya adelanto yo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero no seas puerco! ¡Te voy a pillar el rebufo! ¡No pasa nada! ¡Niom! ¡Es mi rebufo y es solo mío! ¡No lo comparto con nadie! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No lo comparto! ¡Mira cómo te pillo el turbo! ¡Adiós, Mike! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues no compartes! ¡Pues si es que no compartes, Trollino! ¡Es verdad, Trollino! ¡Comparte rebufo! ¡Claro! ¡No comparto la victoria! ¡Comparte el rebufo! ¡Comparte rebufo! ¡Vale, compárteme a mí, Timba! ¡Comparteme a mí y vamos a por él! ¡No, no, 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 no! ¡Dejarme en paz! ¡Comparteme a mí y vamos a por él! ¡Dejarme tranquilo! ¡No, que viene! ¡Que viene! ¡Compartele, compártele, compártele! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡No me he podido el rebufo! ¡Soy el mejor jugador de GTA del mundo! ¡Adiós, te la meto! ¡Vamos! ¡Que ganó! ¡No! ¡Soy el mejor jugador! ¡No! ¡Son los mejores jugadores del mundo! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ya llego, chavales! ¡Ahí llego! ¡Uh! ¡Sí, el mejor! ¡No!